Desde el municipio siempre apoyando y trabajando para la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y lograr un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Por eso estamos sumados a este encuentro que se va a realizar el día sábado 19 a las 5 de la tarde en Plaza Francia. Van a haber varias actividades, están informativos sobre prevención, promoción de la salud, hábitos saludables con respecto a la diabetes, mediciones de tensión arterial y de glucemia. Y también todo esto va a ir enmarcado en una actividad física que se va a ir realizando, finalizando con una clase de Zumba. Así que bueno, invitamos en general a parte de los pacientes, de los familiares de los pacientes, también a toda la comunidad en general porque también uno no sabe en qué momento vamos a estar cerca de esta enfermedad.